Muy buenas, soy Coyote y volvemos un día más con Total War, Warhammer, en la campaña especial con los Elfos Silvanos. Se ha liado un poco gente, se ha liado un poquito porque, aparte de las hordas que teníamos por aquí, creo que por aquí abajo teníamos otra que todavía no habíamos matado, han salido dos ejércitos, dos ejércitos enteritos, ya formados, que creo que encima vienen a por el árbol a saco. Yo, lo único que he podido hacer ahora para defenderme de eso, es mandar a todos los aliados que tengo a por esos ejércitos. Se los he pedido, eso no significa que me vayan a hacer caso. Teóricamente sí. También me voy a hacer, me voy a montar aquí, todo lo rápido que pueda, un ejército para tener algo con lo que luchar, mientras, por aquí arriba, aunque creo que esto sí que puede ser un error, a lo mejor me tendría que bajar, pero no quiero perder lo que ya tengo, quiero terminar con esta facción. O sea, terminar con este ejército, ir a esta ciudad, capturarla, que no me va a costar demasiado, y luego volver para abajo todo corriendo para defender el árbol. Esa es mi intención. Lo conseguiremos. A ver qué pasa, porque como no me ayuden los aliados, y como me venga el ejército de los hombres bestias directamente, y muy rápido, la hemos cagado, eh. La hemos cagado porque perdemos el roble. Pero bueno, gente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que pasar. Y a ver qué ocurre. Vale, tenemos un punto. Vamos a mejorar el daño, munición. Estoy entre daño y munición. Vamos a mejorar primero una vez el daño. Para que los disparos hagan más daño todavía. Y pasamos. El roble eterno se yergue con fuerza. Ese héroe sirve a una potencia extranjera, mi señor. Considera reclutar a un agente similar para ponerlo a tu servicio. Alguien con las habilidades adecuadas puede resolver problemas que ni el oro ni el trabajo han podido solucionar. Está muy alto el sonido de la música. Creo que sí. Lo voy a bajar un poco. Lo que la verdad es que me está volviendo un poco loco. ¿Esto qué era? Lo de la probabilidad de emboscada. Vale. Y manada de guerra, sí. Vale. Están yendo. Están yendo. Están yendo. Vale. Vamos a un segundo. Porque es que me está volviendo un poco loco. En opciones sonido. Voy a bajar un poco el maestro. Así, yo creo que ya bastará. Bueno, bajamos la música un poco más. Es que yo lo estoy escuchando muy fuerte. No sé vosotros, pero yo me es una rayada. Y vamos, volvemos al juego. Sí, ahora mejor. Vale, pues con este ejército... ¡El Juntador! Me quiero ir para allá. A ver, no puedo... No me puedo mover mucho más. Así que me voy a... Me voy a ir así. Me voy a ir así mismo. Hostia, ¿y esto? Reverdes. Ah, que tienen rebeldes y todo, loco. Se han metido en la ciudad. Y están en desgaste. Pues en el siguiente turno, primero uno, después otro. Lo siento, claro. Vale, aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a reclutar. Vamos a empezar con... Tres de guardia. Tres de arquero. Una más de cada. Bueno, una más de estas. Y ahora vamos a dejar que se hagan. Tecnologías. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, está. Tiempo de aguante en el asedio. Esta estaría bien, porque encima vamos a luchar contra los hombres bestia. Me la voy a... Me la voy a poner. Aunque sean dos... Dos de ámbar. Me la voy a poner. Vale, dejamos este... Esto de ámbar guardaico. Para tener. Y... Ya está. Ya tengo que pasar. Sí. Vamos a pasar. Sí, sí, sí. Bueno, tengo... Aquí puedo poner a alguien. Este lo puedo poner en algún lado. No. No. El hombre algo no lo puedo poner aquí. Vale. Pues a lo mejor tendría que haber elegido a otro general. Pero bueno, pasamos. Bueno, parece que se van para arriba. Por lo que quieras o no, parece que me viene bien. Me viene bien. ¿Qué quiere? Alguien se me hagan. Y me pagan. Vale. Yo me... Yo me... Están en guerras con los mismos que estoy yo. Vale. Ya tenemos esto. Hacemos más daño tanto a cuerpo a cuerpo como a proyectiles contra los hombres bestia. Que me parece que en esta campaña nos va a venir muy bien. A ver. Una manada de monstruos a esquímeras ha descendido de las montañas. Tal vez desplazadas por un peligro mayor. Y están sembrando el caos entre la gente. Se requerirá tiempo para librarnos de ellas. Población infeliz. Pues justo lo que me saltaba ahora. Que la población fuese infeliz. Ah, mira que tengo. Sí, guay. Vale. Seguimos añadiendo aquí. A ver. La arquera quiero uno más. Vamos a meter dos de bailarinas y una de caballería por ahora. Por ahora. Porque también tengo que ver si puedo... O, poquita. Si puedo mejorar algo de por aquí. Aquí puedo construir. Tendría... Si me dejan... Porque esto no lo tengo en ningún lado. Creo. En la otra ciudad no lo tengo. Es más. No sé ni por qué puedo hacer arqueros. En realidad. Porque no lo tengo aquí. O sea que debería hacerlo. O debería construir... Esto. Para poderme sacar con escudo. Y estos son los magos. Que esto también estaría bien. Vale. Pero lo primero que voy a hacer... Es esto. Sí, 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 sí. Venga, construido. Vale. Con este de aquí... Vamos a atacar a estos. Los ganamos. Ah, pero no los gano en la primera. Me cago en todo. Me huyen como perras. Ahora nuestros enemigos rebeldes han muerto en combate. No sé si lo puedo atacar... Otra vez. Sí. Ahora me tengo que recuperar, ¿eh? De edad. Lo malo es que... No sé... Me intentaré alejar... Para que si me atacan... Me ataquen solo con el ejército, no con la ciudad. Y me recuperaré un par de turnos. No me queda otra. No me queda otra. Aquí ya estamos metiendo gente. Estamos construyendo lo siguiente. Aquí. Esta. Tiempo de aguante. Fuerza de armas. Esta también me interesa. Porque hace que la infantería pegue más. Todas las infanterías de unidades de infanterías élficas. Venga, pues. Seis turnitos. Vale. Puedo subir de nivel. Y se lo voy a poner en capacidad. Buen daño. ¿Esto qué hace? Velocidad. Hmm. Lo voy a poner en capacidad ahora mismo. Miramos un poco cómo está la cosa. A ver. Tú. A lo mejor se unirían a mí. A lo mejor. Pero no sé si ahora mismo me interesa que se unan a mí. O que estén luchando por mí. Bueno, voy a probarlo. No. Todavía me rechazan. Y estos que son los que están al lado. Aniancia a militar. Vamos a ver si me aceptan. Sí. Muy bien. Pues seguid luchando. A mi favor. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? El... Esto no sé qué tengo con ellos. Vale. Vamos a ver si me aceptan la alianza. Alianza defensiva. Bueno, vale. ¡Algo es algo! Y vamos a ver. Vamos a seguir. Le podemos marcar objetivo ahora. El nan, ojo de bestia. El nan, ojo de bestia. El sinal con lo de sangre. Es que hay un montón, eh. Cometripas, nan. Morgul. Creo que vayan a contraer estos, eh. Encima están atacando quereyes. Que vayan a ayudarlos. Es más, yo debería ir a ayudarlos. ¿Qué tienen ellos en quereyes? Vamos a... Voy a mirarlo. Ahora lo miro. Porque estos son mis amigos. Estos son amiguitos míos. Los de quereyes. Que solo les queda cometirse en tributarios míos. O sea, me interesa que sobrevivan, la verdad. Y Parron, a ver qué podemos hacer. Loco. Pacto de no agresión. Alianza militar. Vamos a ver. Aceptada. Vale. A lo mejor alguna de estas alianzas que estamos haciendo las vamos a tener que romper. O las romperán ellos. Pero ahora mismo... Y tú, ¿por qué no estás atacando a nadie? Me pregunto. Quiero que ataques... A este... No, a este ya lo he mandado mucho. Ahí está. Venga. Vale. Ya acaba por aquí, ¿no? Vale. Vamos a pasar. Salón de banquetes de los bailarines guerreros. La población de uno de tus asentamientos está desapareciendo gradualmente. Algunas noches, guetos y barrios enteros aparecen abandonados. Y el único rastro que ven los supervivientes que quedan a la mañana siguiente es un símbolo triangular pintado sobre una puerta. O un muro cercano. Llevo cuatro campañas, creo. Y aún me estoy preguntando qué putas es el símbolo triangular. Pero bueno, crecimiento negativo. Durante tres turnos, vale. Me convendría quedarme aquí en campamento para curarme al menos un par de turnos. Me quiero curar. No quiero arriesgar el ejército. Mientras... ¿Aquí qué podemos hacer? ¿Puedo mejorar esto? ¿Cuánto vale? Tres mil, loca. Antes de mejorar aquí, debería mejorar aquí. Ah, es que aquí ya lo tengo mejorado. Pero deberíamos mejorar estas cosas. Por ejemplo, mejoramos esto. Son tres mil. Y si mejoro la caballería, ¿qué me dan? Ah, me dan estos. Me interesan. Tres mil quinientos. Vale, mejoro esto. Y le voy a meter al ejército. Tiene de caballería. Le quiero meter una más. De caballería de este tipo. Ah, mira. Ya tengo las de flechas. Estas son flechas de veneno, creo, ¿no? Vale. Pues le vamos a meter... Dos de estas. Ahí. Todo chulo nosotros. Todo chulo es cuando tengamos en el ejército entero. Y ahora mismo... ¡Puf! ¡Puf! Vale. Hay que mejorar también eso. Aquí hay que esperar. Y vamos a ver que el... Aquí son doce turnos. No tiene... No tiene para ganar, ¿eh? Ni de coña. A ver si alguno de mis compañeros, amigos, atacan esto. Aunque sea solo para frenarlos. A ver si me hacen el favor. Quiero yo acabar con esto de aquí... Antes de irme yo para allá. Tengo catorce turnos de todas formas, ¿eh? Son bastantes. Vale, pasamos. ¿Qué queréis vosotros? Declarad la guerra. Esta facción te ha declarado la guerra. Atitud de aliado hacia... ¿Por qué me he declarado la guerra? ¿Yo qué te he hecho? Pues venga. Y esto que da en la paz... Espera, no se la voy a dar. No te la doy. Te quiero destrozar. Eso es lo que yo quiero. Destrozarte. Arranok está bañada por el eterno sol de verano. Y allí apenas se conoce la noche. Los invitados... A esta mística y radiante parte del bosque no paran de festejar y están cogiendo peso para el sacrificio que se avecina. Muchos susurran que ha llegado la hora. Aunque podrías permitir que los invitados sigan atiborrándose para prepararlos mejor, si cabe. ¿Qué piensa, mi señor? Vale, si sigo atribuendo... Ah, ingresos... De todos... Más dinero. Si hacemos ese crecimiento... Mmm... Más dinero por ahora, ¿eh? A que sea poco. Vale. Esto no lo puedo mejorar. ¿Cuánto me piden? Cuatro mil, loca. Pero esto sí. Mejoro esto. Venga. ¿Cómo está mi ejército aquí arriba? Lo jodido que éste se está fortaleciendo. Y como sigue así, no lo vamos a poder ganar. A no ser que mata que él. Vale, lo voy a dejar aquí. Un par de turnos. Eh... ¿O no? Me voy a ir a ayudar a mis amigos. Creo que sí. Vale, me voy a cambiar esto. Aquí. Hostia, que no... ¿Que no me puedo mover o qué? Sí, sí me puedo mover. Pero solo hasta aquí. Vale, me voy a poner en bosques. Un segundo. Me voy a poner aquí. ¡Loco! Sí, vamos a ir a ayudar a estos. Porque aparte que me han pedido ayuda. Y los otros parece que no me quieren ayudar. Pues ya voy yo. Ya voy yo. ¿Cómo tengo esto? Vale, en dos turnos tendrá todo esto. Y en el próximo turno le intentaremos meter algo más. Vale, me da miedo que... Es que hay muchos ejércitos de hombre, bestia, ahora mismo, eh. Esto... A este le tenemos que ayudar. Vete tú a saber qué tiene este. Pero tenemos que ayudarles. Lo ponemos al lado, básicamente. Y lo dejaremos allí. O atacaremos nosotros. Si me ayudan... Es que es el problema, que no sé si me van a ayudar. Pero bueno, vamos a pasar. Ataca a un aliado mío. ¿Qué quiere? Diploma de Cedrado de Par. Me parece bien. Nunca he querido la guerra contigo. Vale. Con estos no está ya mal. Que me lo han pedido antes. Ver si me lo harán ahora. Ya los mataré más tarde. No me apetece que me quiten lo que yo tengo. Que no me apetece que me ataquen. Vale. ¿Tú por qué no ayudas a tu amigo? No, loco. No, loco. En el siguiente turno llego, amigo. Me pondré al lado suyo, en modo campamento. Y supongo que eso ya será una ayuda. Vale, aquí. Aún no puedo poner lo de los caballería. De guardia tengo cuatro. Yo metería cinco. Arqueros tengo muchas. Vamos, metemos uno más de esta. Y uno más de esta. Y luego intentaré meter a caballería de esta, pero que va en alce. Que le queda nada ya a esto, ¿no? Un turno. En un turno ya lo tienen. ¿Y aquí qué costúo, loco? Murallas. Esta... Murallas me da... No, vamos a poner guarnición, ¿eh? Prefiero guarnición. La verdad. ¿Qué es esta de aquí? Vale. Luego a esto ya lo tenemos que... Lo iremos mejorando. Pero ahora me conviene ayudar a mi compañero. A mi compañero y amigo. Lo que no sé es que están haciendo los otros ejércitos. Y no sé de dónde ha salido ese ejército. ¿Qué quiere? Tratado de paz, perfecto. Porque encima me pagas. Me voy a poner... Me voy a poner... Aquí. Y en el próximo turno miraré de ponerme en... Bueno, sí, mira, aquí me estoy curando. Atacaré yo en un par de turnos. ¿Qué pone aquí? Dos turnos. Dos turnos. Dos turnos. Cuatro turnos. Cinco turnos. En dos o tres turnos intentaré atacar. No, yo. Antes de que estos estén en... En... Coño, ¿cómo se dice? En desgaste. Vale. ¿Aquí qué podemos hacer? Mejorar esto. Pero vamos a intentar meterle primero aquí... Los caballos estos que le voy a meter. Una... Pues sí, en principio una. De bailarinas tengo tres. Digo dos. Metemos una más. Una más de bailarina. Y... Venga, otra más de esta. Así. Así lo dejamos. Y así lo tenemos enterito ya. Vale. Tenemos que mejorar los ingresos ahora, ¿eh? Me preocupa ahora la horra esta. Porque me va a ir a... Oye, por mí. Y tiene de todo también. Bien. Joder. Voy a ayudar a un amigo y me joden a mí. A ver, aliados. Aliados. Que tenga cerca. Aliados como estos. Que tienen un objetivo. Pero le voy a mandar otro. ¿Y qué más tiene que estar cerca? Esta estoy en guerra. Que no sé por qué. Más de cara a la guerra a ellos y ahora me la dan. Vale. Estos... Te voy a poner a este. Pero que ataquen ya, loco. Al Modrin este creo que no lo tengo. ¿Dónde está el Modrin? Aquí. No tengo nada. Bueno, pacto de una agresión. Y me rechazan. ¿Por qué me rechazáis todavía? Soy mala gente. Vale. Vale, vamos a ver... Parragón... Alianza militar. Ayuda... A tu amigo, loco. Ayuda a tu amigo. Hombre, si hay tribus de pieles verdes y todo. Mira, esto no me lo esperaba. Es que este mapa es más grande de lo que parece. Es enorme, puto mapa. Vale. ¿Y qué más podemos hacer por aquí? De estos... Mira, no soy enemigo. No, no voy a pactar con ellos por ahora, pero... Eh, y este... Coño, que... Que ataquen. Estoy aquí yo ya para ayudarte. Vale. Y pasamos, ¿no? Ya lo hemos hecho todo. Aquí me podría mover si me dejan cogerlo. Pero lo que yo quiero es cambiarme. Ponerme en modo... Campamento o algo así. Para... Recuperar vida rápidamente y poder ayudar a este ejército mejor. Vale. Puedes hablar tus palabras hermosas, pero veré la mentira concedida dentro. A ver, ¿qué queréis? Unirse a la guerra contra... ¿Contra quién? Pues si... Me acaban de dar a paz, loco. No. Vale. Pues ganar ganamos. Hostia, a ver cuánto tienen aquí, loco. La vamos a autorresolver directamente, ¿eh? Encima, los dejamos tocados. Y ahora puedo ir yo a por ellos. ¡Aventura disponible! A ciegas noticias, llegan a la corte de Antel Loren. Las sombras acechan los lindes del bosque. Y la valla de Monolito se ve amenazada. Hace muchas lunas que no se sabe nada de los puestos avanzados del otro lado del perímetro. Cuya gran mayoría se supone pérdida. Pérdida, mejor dicho. Aunque Orión ha ido hasta allí con la velocidad del viento, no ha encontrado prueba alguna acerca de qué o quién está detrás de todo. El deseo de venganza hierve en sus venas. Pero sabe que no puede lanzar un ataque contra sus enemigos mientras Antel Loren siga siendo vulnerable. Deben reconstruir sus defensas antes de llevar a cabo ningún acto de venganza. Alas Almenas controla totalmente cinco provincias. Vale. Sí, para ver si se movilizan de verdad, loco. Porque ahora yo... Ah, mira, sí, han venido a ayudarles los de arriba, ¿no? No, los otros ejércitos. Ah, guay. Le he dicho que le ayuden, pues han ayudado. Vale, cambiamos entonces. Me pongo así. Y ataco. Esto, a ver, espera, un segundo. Vale, están tocados. Deberíamos poder ganar. Deberíamos poder ganar. ¡Por los cadáveres! Y ganamos. Y así, este que me parece que era el más peligroso de todos. No, lo quitamos de encima. Vale, y ahora... Atributo, despliegue. Estándate de rey cazador. Despliegue en vanguardia. Habilidad pasiva. Estándate de rey. Vale. Y ahora, a estos aliados míos. Queridísimos aliados míos. Que son estos. Le vamos a poner un nuevo objetivo. Que es este ejército de aquí. A ver si me hacen caso. Y al paragon... Le vamos a poner... Hostia, aquí hay otro. ¿Esto qué es? Es que hay por todos lados, eh. Mira, que ataquen a estos. Vale. Vale, vale, vale. A ver si... A ver si me hacen caso. Por aquí, creo... No sé si hay alguno que se ha quedado sin objetivo. No. Vale. Estos sí que están enfadados conmigo. Los cabrones, eh. Vale. Algunos de estos se unirán a mí ya. Por ejemplo, estos. Alianza militar. Gracias. Porque esto me da para mejorar el árbol, si no me equivoco. Si me encuentro... Vale, yo aquí ahora... Si puedo... No puedo. No me quiero poner... Me quiero poner así, pero no me deja. El 50%. Bueno, estoy recuperando de todas formas. Pero... No puedo reclutar. Debería irme a mínimo... A una capital mía. Pero bueno, si puedo ayudarle... A estos dos... A quitarnos a esto de aquí... También lo vamos a hacer. Pero me tengo que curar primero. Sí, me voy a poner en boscada. Vale. Este ejercicio ya está... Me falta un turno. Vale. El árbol. ¿Cuánto pide? 2509. Justo 9. Me cago en... Cuando tenga un punto más, lo mejoro. Justo nuevo. Vale. Podemos mejorar esto, que me daría más guarnición. Son 5.000. Pero prefiero mejorar primero el dinero. Para ganar 1.000. Aunque gasto 4.000. Y mejoro esto también. Pues vale. Lo mejoramos. Me quedo sin un chavo. Pero vale. Me preocupa esto de aquí. Porque encima... Estos no me están haciendo demasiado caso, la verdad. Y están al lado de mi ciudad. Y eso no me gusta. Voy a tener que ir a defenderla. Con el ejército este. A ser posible. Ya que están otros. Están otros. Y yo no veo a la gente muy... Muy... Ducha. A ir a por ellos. A estos sí. Porque les he salvado el culo. Les he salvado el puto culo. Vale. Pues venga. Vamos a pasar aquí. Punto para Orión. Y me voy a poner velocidad. Para que disparen más rápido. Venga. Sí. Un puntito en cada. Vale. Ponemos esto para arriba. Ahora lo jodía que fuese. Sería que me atacasen ellos a mí. Hmm. Otra que baja. Pero cuántas mierdas de estas hay. Ojalá que baja. Ojalá que baja. Pero voy a ver la mentira concedida dentro. Unirse a la guerra. Qué manía con que nos fundamos a la guerra. Contra esos. No sé qué hacer. Me lo voy a decir que sí. Ya está. Porque si no se... Se ponen ellos a malas. Venga. El roble eterno es la fuente de toda la vida del bosque. Si lo cuidas bien, florecerá. Si descuidas su bienestar, dejarás a Athelor en la merced de las fuerzas de la destrucción. Ahora deberías centrarte en eliminar el aura de corrupción que Morghul y los suyos han dejado tras de sí. Y restablecer el roble eterno. Sí, si quiero hacerlo. A ver. Vale, este ya lo tengo. Perfecto. Vamos a poner algo más. Algo que no me pida... Munición. Mira, esto está muy bien. Pues he hecho turnos, loco. ¿Por qué se está muy bien? ¿Esto? ¿Qué pide? Templo de Erek-Kial. Vale. Y aquí me pide el templo de Kurnos. Vale. Sí, porque si no lo podemos llegar... Necesitamos uno de los dos templos porque si no no podemos llegar a las finales. Pero por ahora esto. Vale. Se está curando... ¿Cuánto me pone? Dos turnos... Bueno, la que está peor. Ahí está. Cuatro turnos. Estos sabéis si se movilizan contra esto porque yo solo no lo voy a poder. Eso está más claro que el agua. Yo solo no lo voy a poder y voy a tener que ir contra esta de aquí con este ejército. Que lo voy a empezar a enviar hacia arriba. Vale. Ya digo, lo que más odio es que no me hagan caso. ¿Ya se está movilizando contra estos? A ver si es verdad. Mariano, un favor que lo flipas. Y esto se tiene que curar. Me tengo que curar. Intentar a ver si me hacen caso y van a por esta gente. Y yo ir a rehacer el ejército. Vale. Y ahora estoy en guerra con estos. Otra vez. Que es que están atacando esto. A su santa alegría. Vale. Vamos a pasar. Mira si. Parece que me han hecho un poco de caso ahora. Porque aquí ha aparecido un hombre árbol. Y creo que me ha quitado el ejército de encima. Bueno. Me lo ha quitado no. Porque no me ha salido el mensaje de que ha sido destruido. Bueno, aquí. Esto no me interesa tenerlo aquí. Esto no me interesa mejorarlo ahora. ¿Esto es lo que me da dinero? Sí. Vale. Pues aquí pondremos otra cosa. Me interesa más ver qué podemos hacer aquí. Mejorar esto me daría más... Vale. Venga. Me lo mejoro. Vale. Necesito un punto más de esto, loco. Quiero un punto más de esto. Esto vamos a esperar a que se curen un poco. Y como esto... Bueno, lo voy a seguir subiendo, eh. Pero voy a ir en el bosque. Vamos más lentos, loco. No voy a subir. Arbids can be a sewer. Vale. Porque podemos ir a por estos de aquí. Que me lo quito de encima. Estoy en guerra con ellos. Vale. ¿Y estos quién son? No sé qué hacen aquí. No soy tan amigo para que como que me hagan caso. Pero bueno. A ver si estos comienzan a hacer algo. Venga, pasamos. Han detectado a una de nuestras fuerzas. Cuando intentaba tener una boscada. Vale. El roble eterno. Bien. Distrae a tu gente con juegos salvajes. Los cuervos acuden en bandada a fosos de pelea y arenas para deleitarse con la violencia y olvidar sus infortunios por un tiempo. Vale. Y el roble en público sube. Perfecto. Me parece bien. A ver si hacéis algo. Mala gente. Mala gente. ¿Dónde estará el puto? Porque por lo que me está contando... Vale. Pues ya está aquí. Por lo que me está contando lo ha destruido totalmente. Lo que no me ha salido es mensaje. Y eso me hace sospechar. Vale. ¿Qué puedo hacer aquí? Mejorar esto para que tenga más cositas. Vale. Vale, vale, vale. Y esto de aquí... O sea, me gustaría intentar manganar a estos. ¡Ey! No, tío. No, tío. No te lo permito. ¡Ataque! 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 El rey de la tierra... No me puedo mover. Pensaba que sí. ¿Y aquí qué puedo hacer? Esto ya está hecho. ¿Y esto qué es? Nada. Murallas... Nada. Aquí... Nada. Vale, pues en el siguiente turno. Vale, hay que mejorar, sobre todo, quiero mejorar en las provincias periféricas, que lo que quiero mejorar son... Para ganar dinero y demás, para tener bastante dinerico. Pasamos. Punto abierto para este hombre. Que se lo voy a dar... Tiempo de recarga reducido. Venga, un punto en cada. Más chulo que nadie. Vale, y pasamos. Vale, que se vuelva para arriba. Y deja de aportar culo. ¡Ah, y me atacan! Tiene la desfachatez de atacarme. Pues adiós, muy buenas. Ah, tengo el estandarte de esto, por cierto. Estandarte... Se lo voy a poner... Ahí está, creo yo. Sí. Y... Que se curen lo que puedan. Me han venido bien, al final. ¿Veis? No me ha salido este mensaje con los... Con los hombres bestia que ha atacado el otro. Pero bueno, me ha hecho un favor enorme. Porque ahora estoy curaote. Y voy a regresar a por estos. Ah, no, miras. Han cogido esto también. Vale, pues voy a regresar. Creo que ahora ya no necesita mi ayuda. Vale, aquí. Sí, vamos a empezar. Vamos a seguir mejorando esto. Voy a coger esta... Y luego cogeremos esta de aquí. ¿Aquí qué tienen? Salón... Ananek... Oh, me tienen cosillas. Pero creo que podemos ganar perfectamente. Me preocupa todos estos ejércitos de aquí. Que los tengo más o menos controlados. Porque me han dado... A tropa. Me han dado tropilla. A por ellos. Pero no los atacan. Yo creo que no se menean. Por eso. Pero bueno. Y la que tengo aquí... Es esta de aquí. Vamos a atacar la... La ciudad de esta en el próximo turno. Vale. Pues venga. Puntabilidad. ¿Por qué no puedo? Cinco puntos. Vale. Pues en el daño. Pasamos. Y se vuelve a su casa todo... Acobardado. A bordo de unos barcos... Finamente fabricados. Nuestros parientes han venido... Desde las lejanas tierras de Ultuan. Para visitarnos. Después de tantos años... Se han dignado a venir... A ver a sus hermanos del bosque. ¿Es la suya una mera visita? ¿O la profecía de una mayor arrogancia? ¿Ves en esto un problema o una petición? ¿Les permitirás tener una audiencia con el consejo de elfos? ¿Orden público? ¿Por qué me va a dejar orden público si me vienen a ver mis hermanos? Esto supongo que son los de los altos elfos que me vienen a ver. Yo les permito lo que sea. Son mis hermanos. Vale. Aquí no puedo pasar. ¿Se me pongo en bosque? Sí, que paso. ¡Loco! Y en el siguiente turno ataco. Vale. ¿Cómo está la cosa aquí? Yo creo que gano, ¿eh? Aunque no llego. Vale, pues me voy a poner aquí. Espérame, voy a cambiar esto. Me voy a poner aquí. Y le voy a pedir a mi... ¡A mi liado! A este, justamente. Que ataque. Aquí. Que yo creo que les tendrá ganas. Aparte, por ejemplo, a estos de aquí. Que se unan a mi confederación. Sí, 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 sí. ¡A las tres míos! Y estos... Todavía no. ¿Qué quieres? No lo sé. Y estos... Todavía tampoco. Y también solo es tributario. Vale. A estos les vamos a dar un objetivo. Que no sé por qué... No me hacen caso de una vez. Porque yo creo que vengan a por estos. A lo mejor si le pongo a dos el mismo objetivo, no me hacen caso. Vale, pues mira, lo cancelo. Y me viene aquí. Vale. ¡Espero! Hemos conseguido el control total de esta provincia. Vale. Aparte de eso, habremos ganado... Cositas. Mediante una astuta diplomacia... O quizás... La intimidación directa... El fósil vano se ha convencido... A Atiquín... O como se pronuncie esto... Para que se una a su confederación. Vale. Eso significa que tenemos otro ejército. Seguramente. Donde mejor lo vamos a ver es aquí... Si tenemos a este. Que es una mierda en cebollá. Aunque bueno, se está curando, ¿no? Pues vamos a dejar que se cure. Vamos a dejar que se cure. Y lo vamos a atraer... Ahora mismo no se puede mover. Para acá. A ver si este me hace caso. Y en el siguiente turno se acerca por lo menos para ayudarme. Vale. Luego tengo a este de aquí... Que no lo puedo sacar. Tengo que pasar el turno. Vale. Pues pasamos el turno. ¿Tan rápido he sacado un ejército? Bueno, pero es un ejército... Fusilánime. No me dan miedo. Vale. Pues con este. Y atacamos. Hombre, fusilánime, pero... Uf. Que creo que lo suyo va a ser jugarla. Vamos a jugarla. A ver cómo entran los aliados. Si entran juntos... Que es muy posible. O primero entran unos y después los otros. Si es así, la cosa... Me es más favorable a mí. Porque mato a estos en un pispás. Y luego los otros, loco. Pues si están juntos, pues ya es un... Pequeño problema. Que vamos a tener que solucionar. Pero bueno, tengo los disparos mejorados. Eso está bien. Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué tal se queda... En qué se queda la batalla. Me parece que ponía que la ganada la ganaba. Lo que pasa que si no... Si la autorresolvía, sufriría mucho daño. Y me quiero ir a por la otra ciudad en... En nada. Primero con esta y me por la otra. Pues por lo que tiene pinta... No salen refuerzos. O sea que están juntos. Vale. Cogemos... Esto y esto. Grupo. Los arqueros. Grupo. Estos que son como forestales. Grupo. Las bailarinas. Grupo. Y la caballería. Grupo. Y a ti te doy un numerito para que no te pongas triste. Vale. Voy a tener que ir yo, seguramente. Que eso es lo malo. El 2. Lo voy a poner detrás. El 3. Lo puedo poner aquí. Claro, si supiese dónde están sería más fácil. Pero no tengo ni idea. Seguramente estén por aquí. Lo voy a poner aquí. Aquí no puedo. Aquí. Que estén dentro del bosque, así es posible. Y la caballería. Que creo que también la puedo poner por aquí fuera. La pondría por... Bueno, no muy fuera tampoco. Aquí no puedo. Aquí no quiero. O sea, la vamos a poner aquí. Vale. Y Orion. Está ahí. Bueno, tengo que mover. ¿Qué tengo que mover? Porque hay dos unidades ahí en medio. ¿Mortadaco? ¿Qué son, por cierto? Ah, los bailarines. Vale. Ahora lo muevo. Lo voy a poner aquí detrás. Y los bailarines, que son el 4, los pongo aquí. Vale, cojo esto. Y comenzamos. Vale, me sale todo ahí. Tienen driades. Pero mira, parece que de disparos, por lo menos, no tienen demasiado. O sea, que me los puedo fundir a disparos, a lo mejor. O yo me pueden rodear a mansalva. Y putear. No sé si aprovechar. Van a venir ellos. No tiene pinta. No, porque no se menean. Vale, pues vamos a... Me voy a formar el 1 aquí. O sea, ser posible en una puta línea. Al 2. Lo voy a formar aquí. Al 3. Le voy a decir que forme por aquí. Al revés, a ser posible. Ahí ya es un faul. No, al 3 no. Al 3 no, loco. El 3 quiero que se pongan aquí. A ver, me vas a hacer caso. Al revés. Al revés. La caballería. Le voy a poner lo de escaramuza. Lo de escaramuza. Y le vamos a decir... Que hagan así. Vale. Me faltarían las bailarinas, que son el 4. Que las voy a poner por aquí. Y Orion. Orion S6. Que lo voy a poner... Ahí. Corriendo. Vale. Pues a ver qué tal sale la cosa. Ellos no se menean. Por ahora. Tampoco me ven. Están los que en medio, en teoría. Aquí seguramente tenga que ir cambiando las cosillas. ¿Esto qué es? Los jinetes. Lo voy a activar al combate. No, esto ya no. Daño de proyectiles. Ah, vale. Esto sube el daño de proyectiles. Mierda. Con dos, supongo que podremos con una. Vale. Pillamos la una. Y... Adelantamos a esto hasta aquí. La dos. Por aquí. La tres. Disparen ahí. Vosotros. Orión, ¿dónde estás? Vete para acá. Empieza a tirar tus... Tus mierdas. Vale, vale. Ay, me han cargado. Me han cargado con esto, tío. Ven ahí para acá. Vale, vamos a parar un segundo. A ver, Orión. No puedo hacer mucha cosa ahora. Está atacando aquí. Está en combate. Sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para hacer algo guay. Esta... Debería mandarla por aquí. Esta ya la he puesto a cargar aquí. Esta está a punto de... No, ¿qué coño a punto? Esta la vamos a retirar un poco. Y esta la vamos a poner que dispara aquí. Esta me está huyendo. Y aquí me están atacando también. Tengo un franco que lo estoy ganando y el otro lo estoy perdiendo. A ver si con la caballería puedo hacer algo. ¿Vale? Esta me huye ya. Y me viene a por esta. Pero, tío, dispara, loco. Vale, aquí. Aquí, aquí. Orión. Vete para acá. Tira perritos. Tira perritos. Sigue disparando a esta porque esta se va a recuperar. Además, estas se han recuperado. Dispara aquí, mejor. Que no vuelvan, loco. Que no vuelvan. Vení para acá. ¡Ah, loco! Por aquí. Vale, ganamos, ganamos. Pero creo que vamos a tener más pérdidas de las que yo me esperaba. No me esperaba que volviesen, eh. No me esperaba que ésta volviesen. Vale, venga, vamos, 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 vamos. Vale, esto ya está. Aquí. Con todo. Vale, esto ya está. Caballería. Para acá. Todo esto ya huye. Vale. Ya hemos ganado. ¡Victoria! Aunque hemos tenido que sufrir más daño de los que yo me he esperado. Bastantes más daños. Y como era dentro de la ciudad, están muertos todos. Bien. Por lo que se ha quedado otra vez sin ejércitos esta facción. Y simplemente tengo que esperar a curarme un poco e ir a atacar lo que queda. Y después ya sí que iremos a reconstruir este ejército de una vez. Que hay que meterle cosas nuevas. Vale. Vale. ¡Victoria pírrica! Bueno, mientras sea la victoria, a mí ya vale. Sembramos. Colen nuestro enemigo. Sí, vale. Salvación especial. Y aquí el que tenemos. ¿Esto qué es? Mira, esto es para hacer dirades. Mira, lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Me falta esta. Voy a dejar aquí que se curen un poco. Bueno, un poco. Seis turnos, loco. Y bueno, faltaría que atacásemos aquí. Podemos hacerlo. Aunque me gustaría contar con esta ayuda, por ejemplo. Que este ejército me ayudase. Me apoyase. Sobre todo porque te ha estado atacando a ti, no a mí. Yo te estoy viniendo a defender, prácticamente. Pero bueno, este ejército lo tenemos aquí. Y lo vamos a llevar aquí. Sí. Vale. Vamos a poner a mejorar el roble. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí si le podemos poner unas cuantas unidades... No, todavía no. Todavía no. Tengo que acercarlo aquí. Para ponerle más unidades y que sea un ejército competente, porque si no me deshago de él. ¿Lo puedo poner en algún lado de por aquí? ¿A este hombre? Vale, ¿aquí qué hace? Portador de roble. Anciano roble. A ver, más liderazgo. Las unidades de ideales. Vale, eso lo pongo aquí. También Laura. Aquí, hombre, si le metiésemos árboles a punta pala a este ejército, estaría bien también, ¿eh? Bueno, lo vamos a dar. Por ahora, por lo menos. Para que esté contento. Vale. ¿Podemos mejorar algo? De aquí no. Por aquí sí. Esto es dinero, ¿no? Aquí que... Hay algo más que me dé dinero. Ingresos de vives 20%. Todas las regiones en provincias adyacentes. No estaría mal construir... ¿Dónde está? Pero esto solo vale si lo tengo aquí. Así que nada. ¿Qué más? Murallas. ¿Esto que hacía? Bailarines. Munición. Ha sufrido acerios. No, no. Esto. Guarnición. Hay que protegerlo. Y luego pondremos aquí algo más. Vale. Teclos la tiene el amigo. Que por ahora se la puede quedar. Y me falta esta de aquí. Que conseguiremos en un par de turnos. Los hembres bestias por ahora están quietecitos. Y estoy esperando a ver si alguno de mis aliados me hace caso y ataca a los ejércitos que les he dicho. Pero para mí que... Dicen, sí, sí, sí. No te preocupes. Te ayudamos. Pero luego pasan de mi culo. La verdad. Pero bueno, el roble ya lo vamos a tener en el nivel... Nivel 3. Ya salgo, loco. Ya salgo. ¿Cuántos niveles faltarán después? Creo que había dos más. Y lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Que ya llevamos un buen rotejo. En el próximo vídeo conquistaremos... O espero, por lo menos, conquistar esto de aquí. Lo espero. Con toda mi alma y mi corazón espero conquistar esto. Y después... Pues seguramente nos vayamos otra vez abajo. A intentar destruir esto. Que encima está rompiendo el suelo. O sea, no nos conviene nada. Pero lo he dicho, gente. Lo vamos a dejar por aquí, por ahora. Espero que os esté gustando. Ya sabéis. Denle like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Tau!